Muy buenas tardes, Panamá, tengan todos ustedes de parte del Gobierno Nacional. La lucha contra el COVID-19 nos ha obligado a buscar un equilibrio entre la salud, la economía y la paz social. Y han demostrado, técnica y científicamente, que las medidas que se han tomado por el Gobierno Nacional han dado resultados. Tal, y como ya se demostró en la provincia de Chiriquí y de Veraguas, y cada una de las regiones donde hemos realizado intervenciones que sólo buscan frenar la cadena de contagio y salvar vidas. Prueba de ello es que también en la región metropolitana los resultados de las medidas que se han adoptado ante Leves hoy en día son palpables. Y hoy nos permiten tomar nuevas medidas en beneficio de toda la comunidad, misma que anunciaremos en los siguientes minutos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Todas las medidas que se han ido flexibilizando de manera asimétrica y de forma progresiva, ya que dependen del comportamiento epidemiológico del virus en cada región del país y están contempladas, además, en el plan de prevención COVID-19 que fue presentado en presentaciones anteriores. Esta tarde queremos felicitar al pueblo veragüense que ha demostrado disciplina social y por ello en la tarde de hoy queremos anunciar que debido a la desaceleración de la velocidad de la reproducción del virus y ahora con menos número de casos nuevos que unidos además al proceso dinámico de vacunación a partir del próximo lunes 26 de julio se flexibilizarán las medidas en la provincia de Veragua. Específicamente en los distritos de Soná, La Mesa y Santiago donde nos complace anunciar el levantamiento de la cuarentena total de los días domingo. Sin embargo, se mantiene el toque de queda de 10 pm de la noche a 4 am de la mañana. En el resto de los distritos de la provincia de Veraguas se mantienen las medidas ya establecidas. Mientras que en la provincia de Chiriquí el distrito de Alange el toque de queda quedará de 12 de la noche a 4 am de la mañana. Esto debido también al descenso en el número de casos de este distrito chiricano. El resto de la provincia de Chiriquí se mantienen las medidas que se han establecido anteriormente. Para la provincia de Colón queremos comunicar que el distrito de Donoso la cuarentena pasa a regirse a partir de las 12 de la medianoche a 4 am de la mañana y se mantiene en la medida que ya estaban establecidas para el resto de los distritos de la provincia de Colón. En cuanto a Panamá Metro tenemos hoy buenas noticias ya que a partir del próximo lunes 26 de julio el toque de queda iniciará a partir de las 12 de la medianoche hasta las 4 am de la mañana y el cierre de los comercios pasará a darse a partir de las 11 de la noche para atención al público y los servicios de domicilio y delivery se mantendrán hasta las 11 de la noche. Sin embargo en la provincia de Los Santos y Herrera hemos logrado disminuir la velocidad de contagio por lo que se mantendrán las medidas vigentes para así reforzar y poder bajar la velocidad de replicación de este virus y la propagación del mismo. Por ello exhortamos a la población de Azuero a no bajar la guardia. Es más debemos de seguir apoyando las estrategias del Gobierno Nacional que impulsa en esta parte del país para lograr disminuir los casos de estas dos provincias Herrera y Los Santos. Paralelamente hoy llegaron al país 363.870 nuevas dosis de la casa farmacéutica Pfizer obtenidas a través de las negociaciones bilaterales con esta casa farmacéutica y esta semana también se espera un importante lote de vacunas gestionadas a través del mecanismo multilateral COVAX hoy queremos además de esto dar buenas noticias y un agradecimiento profundo de parte del pueblo panameño y del presidente de la República laurentino Cortizo Cohen hablamos de la donación que nos estará haciendo llegar el Gobierno de los Estados Unidos el cual nos hará llegar una donación de 503.100 dosis de la vacuna Pfizer estas vacunas no solo reforzarán el proceso de vacunación en el país sino los lazos de cooperación y de fraternidad entre nuestras dos naciones pero para dar más detalles de esta importante donación por parte del Gobierno de los Estados Unidos queremos cederle la palabra al señor Stuart Tuttle jefe de la misión norteamericana en nuestro país buenas tardes señor Tuttle tiene la palabra muchas gracias ministro Sucre y de verdad como jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Panamá es un gran honor poder confirmar la donación de parte del Gobierno y pueblo de los Estados Unidos de más de 500 mil dosis de la vacuna Pfizer al pueblo panameño estas vacunas se entregarán mañana el 21 de julio y serán suficientes para vacunar y dar protección a 6% de la población estas donaciones esta donación de vacunas se agrega a las otras donaciones que ha hecho el pueblo norteamericano a Panamá para luchar contra la pandemia que incluye 150 ventiladores 14 hospitales móviles y centenares de miles de pruebas de COVID que se suban a un valor de más de 18 millones de dólares sin duda el pueblo norteamericano está comprometido con el bienestar del pueblo panameño yo recuerdo muy bien haber llegado aquí a Panamá la tercera vez hace casi un año en plena pandemia en aquel entonces no existían vacunas no sabíamos mucho del virus era una época de mucha incertidumbre y miedo pero hoy día sí hay esperanza gracias a los milagros de la ciencia moderna la cooperación internacional y también el empeño de todos los que trabajan en el sector de salud definitivamente nosotros estamos comprometidos con Panamá y yo garantizo que seguiremos siendo nosotros parte de esa esperanza aquí en este país al continuar nuestra ayuda al pueblo panameño no solo en el sector de salud sino también en la recuperación económica Panamá y Estados Unidos estamos unidos en esta lucha y la vamos a ganar gracias muchas gracias señor Tutul y hoy como cada martes queremos darle la palabra a la doctora Eira Ruiz para que nos brinde un informe a la nación de cuáles son los avances que se está llevando en el con vacunas y en Panamá 19 adelante doctora Eira Ruiz por favor muy buenas noches gracias señor ministro a todos los que nos escuchan y nos ven en esta noche todavía recordamos el primer lote de vacunas que llegó a Panamá que lo recibimos con mucha esperanza y mucho júbilo que eran 12.800 dosis al día de hoy hemos recibido 2.398.590 dosis que se suman que se suman a todo este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional las 363.800 dosis que ingresaron el día de hoy servirán para avanzar esta semana el día de mañana que inicia una jornada importante sin precedentes a nivel nacional el total de dosis aplicadas hasta el momento 1.890.415 de las cuales 1.395.000 corresponden a Pfizer es importante mencionar que gracias a esta donación del pueblo de Estados Unidos y su gobierno más lo que llega por el mecanismo COVAX vamos a poder tener nosotros en una semana alrededor de 966.000 dosis de vacuna para acelerar este proceso y esta lucha en esta pandemia el día de mañana miércoles vamos a iniciar la vacunación de primeras dosis en barrido a partir de los 16 años en ocho circuitos del país el 4.1 el 2.1 el 6.2 el 6.3 el 9.2 el 9.4 el 8.7 y el 8.8 esto nos da a nosotros un total de 192 centros de vacunación en todos estos circuitos con 371 salones de vacunación y un personal un recurso humano desplegado de 7.500 personas para hacer frente a la vacunación de más de 492.000 dosis que se pondrán en cinco días eso sumado señor ministro a que en esta semana vamos a dar 30.000 dosis para pacientes crónicos en los otros circuitos donde no tengamos la estrategia caminando así que es importante que todos aquellos pacientes crónicos que se hayan anotado que hayan sacado sus citas estén pendientes de su celular estén pendientes de su llamada estén pendientes de su correo electrónico para que vean qué día les toca su vacunación y en qué centro el centro que ellos eligieron también podemos anunciar que sólo en aquellos lugares de difícil acceso en los circuitos 6263 9-4 y 9-2 que voy a mencionar a continuación el barrido será desde 12 años es decir en el circuito 6-2 en el corregimiento en La Pitalosa en el 6-3 en Chepo y en El Tijera en el circuito 9-4 en Gobernadora Cébaco y Teborio y en el circuito 9-2 en Cerro Casa Pixbae Bahía Onda y en la comunidad de Tembladera sólo en estos lugares el barrido será de 12 años por lo difícil de su geografía y de poder accesar a todas estas comunidades hacemos un llamado importante acudan a su centro más cercano a vacunarse tenemos ahora vacunas suficientes para poder avanzar de manera rápida expedita en este proceso de Panavac y hacemos un llamado a todos aquellos que al principio tenían alguna duda de que vean y se hayan dado cuenta de que tener la vacuna salva vidas tener la vacuna si a usted le da COVID le da de manera más leve y puede que no tenga que llegar a una hospitalización y a un cuarto de unidad de cuidados intensivos así que invitamos a todos aprovechemos esta oportunidad estamos en todo el territorio nacional avanzando con las instrucciones que el presidente de la república da a Panavac de hacer estos barridos de manera disciplinada ordenada pero con eficiencia muchas gracias señor ministro muchas gracias a usted doctora Eira Ruiz debido a la evolución de la pandemia tanto a nivel nacional como internacional de la misma manera Panamá evoluciona y cambia sus estrategias con respecto a las estrategias que hemos estado implementando en los puntos de entrada al país hoy podemos anunciar que los requisitos de entrada a la república de Panamá para pasajeros que ya estén vacunados contra el COVID-19 siempre y cuando su esquema esté a completo a partir del lunes 26 de julio uno para aquellos que tengan tarjeta de vacunación COVID-19 que indique el registro de la última dosis de por lo menos 14 días antes llegada a la república de Panamá la tarjeta de vacunación COVID-19 debe ser subida en la declaración jurada antes de su viaje además el pasajero a su llegada debe presentar físicamente la tarjeta de vacunación o en el certificado digital emitido por la autoridad competente dos el pasajero debe subir en la declaración jurada de salud una prueba COVID-19 que la misma deberá ser negativa puede ser antígeno o PCR esta no debe de tener más de 72 horas antes de su entrada a Panamá además el pasajero a su llegada debe presentar y portar la prueba negativa tres para pasajeros que cumplan con los requisitos uno y dos o sea el esquema de vacunación completo con su documento físico y la prueba negativa de COVID-19 de menos de 72 horas provenientes de países que no son de alto riesgo no será necesario realizar una segunda prueba en la entrada de aeropuerto o sea con una sola prueba negativa podrán entrar al país los pasajeros que cumplan con requisitos uno y dos provenientes de países que el MINSA identifique como países de alto riesgo deben de realizarse una segunda prueba COVID-19 a costo del pasajero en los puntos de entrada al país si esta prueba es negativa no tendrán que cumplir con cuarentena de no contar con la prueba COVID-19 de un máximo de 72 horas esta será obligatoria a realizarse a costo del viajero y si la prueba sale positiva el mismo tendrá que realizar una cuarentena de 14 días a costo del pasajero ahora bien los requisitos de entrada a la República de Panamá para pasajeros que no cuenten con una vacunación COVID-19 que esté completa 1 el pasajero debe subir en su declaración jurada de salud una prueba de COVID-19 negativa que puede ser PCR o antígeno esta debe tener un máximo de 72 horas antes de entrar a Panamá además los pasajeros que provienen de los países que no son de alto riesgo deben presentar su prueba negativa de menos de 72 horas pero de no presentarla tendrán que realizarse una prueba de COVID-19 en los puntos de entrada al país estas a costo del viajero de resultar negativa no tendrán que cumplir con cuarentena tres los pasajeros que provienen de países que el minsa identifiquen de alto riesgo deben de realizarse una segunda prueba COVID-19 a su entrada al país de ser negativa deberán cumplir tres días de cuarentena a costo del pasajero a partir del lunes 9 de agosto de este año estas medidas forman parte de nuestra hoja de ruta para seguir reactivando el sector turístico y apoyando los procesos de reactivación económica que lleva adelante el gobierno nacional de la